Una de las grandes sorpresas del programa Juego de Voces en México está siendo Lucerito Mijares, hija de la cantante Lucero y de Manuel Mijares. Pues en este vídeo, en esta misma reacción, vamos a ver dos participaciones, una cantando con su madre, la canción Azul de Cristian Castro, y cantando también junto a Eduardo Capetillo, que estoy viendo aquí su imagen, y no sé de qué, pero yo lo conozco, lo he visto en alguna actuación, no sé si en novelas, en películas o en qué, o incluso cantando, no tengo ni idea, pero lo he visto, lo conozco. Así que vamos a ver a Lucerito Mijares cantando regional mexicano. ¿Estás preparado? Pues si no estás suscrito a la canal, ya sabes que puedes suscribirte y dale a la campanita de notificaciones, y si te gusta este vídeo, pues al botoncito del like para que sigamos creciendo y sigamos llegando a más gente. Y ahora sí, vamos a dejarnos sorprender por esta artistaza. Recordaros, por temas de copyright, que voy a ir deteniendo la canción, pausándola, lo que aprovecharé para comentar. Vamos primero con Azul, cantada por Lucero, y su hija, Lucerito Mijares. Play. ¿Quién la hace así? ¿Por qué hacen eso? Qué divertidas son, ya salen sonriendo las dos, qué maravilla, moviendo así un cuello. Súper divertidas, se nota esa complicidad que tienen. Vamos a disfrutar. Azul, qué bonito. Qué afinada, qué dulzura de voz, cómo va aireando para que suene mucho más tierno. Es una canción muy complicada. No sé el tono de Cristian como empieza, porque Cristian tiene una voz tremenda también. Terrible. O sea, es que es increíble ese hombre y su capacidad vocal. Y me sorprende mucho y me alegra y me encanta ver que aquí se hace todo en vivo. Cuando en silencio por fin te desee, sentí muy dentro no ser este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Qué bonito mensaje, es decir, hoy miro al cielo y en ti puedo ver, porque te puedo estar dedicando, en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Qué bonito ha cantado Lucero, qué voz más bonita tiene. No se ha salido ningún momento de la nota. Perfectamente afinado todo, las dos son preentradas en esa confianza que se nota que tienen. Azul, es que este amor es azul, como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que enviago el corazón. Vale, ahí veo que han intentado en muchos momentos jugar con los tonos, con las tonalidades, con los coros. Hacerle un coro uno a la otra y les ha salido muy bonito. Y había un momento en el que han querido seguir jugando, pero ha tenido que irse una de las dos a la misma nota de la melodía, porque o no tenía muy claro por dónde debía ir ese coro, o quizá ha pensado que ahí no correspondía incluir una doble voz, ¿no? Pero aún así muy bonito porque dentro de que ha cambiado de estar haciendo coros a irse a la melodía principal, a la nota principal, no se ha notado en ningún momento desfallecimiento de la nota o perdido la afinación en ningún momento. Se ha notado, así que se nota que son unas profesionales. Bueno, se nota la alegría. Creo que este es el padre, si no... ¿Me equivoco? Creo que es Mijares. ¿Puede ser? Y Daniela Romo. Es una maravilla realmente. ¿Qué artistas tan grandes que tiene México, eh? Madre e hija tienen color de voz muy similar, tienen creo que un rango vocal bastante similar. La genética o el trabajo, o el haberlo bebido desde pequeña. Como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. ¡Olé! Hay florituras hasta el final. ¡Qué belleza! Muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Que se han lucido, eh. Bueno, pues vamos a continuar con Lucerito y Eduardo Capetillo, cantando regional mexicano. ¡Play! Escúchame, esta chica tiene algo muy peculiar, muy particular. La manera en la que mira, cómo lo vive, cómo interpreta. Es súper apasionada, es como muy real. Tiene una voz súper dulce. Creo que nos va a dar muchas, muchas gratas sorpresas. Mentira, tú me hiciste la vida. Te lo agradezco. Hiciste lo que más me convenía. ¡Guau! ¡Más fe! ¡Qué tono, eh! ¡Qué nota más aguda! Y qué bien ejecutada. Chicas, chicos y el fuego en medio, vamos a seguir. Tu amor fue de mentira y este honesto. Y al final ni te lo merecías. Te lo agradezco. Lograste lo que logran los cobardes. ¡Olé! Que viven llenos de arrepentimiento. Ay, este amor a ti te quedó grande. Vale. Yo al que conozco... Vamos a ver, vamos a ver. Este que tenemos en imagen ahora no es Eduardo Capetillo porque yo lo he buscado y era él. Entonces, ¿quién es el que estaba cantando? Eduardo Capetillo Gaitán. Será el hijo. Es que no sé muy bien qué dinámica tiene el programa. Si es una familia contra otra de artistas consolidados con sus hijos. Por favor, contadme porque me acabo de quedar loco. Entonces, el chico que está aquí es hijo de Capetillo, el que yo he dicho que conozco como actor, que lo he visto alguna vez. Madre mía, qué cabeza tengo. Eso es lo que tiene entrar en un sitio pensando que te sobra con lo que vas a ver y dices, no, si no me entero de la mitad. Claro. Es que es tremenda la voz de esta mujer como me gusta, pero ¿qué voces tienen los dos? Se nota que hay genes ahí, hay genes. Hay mucho bebido desde la cama, desde la cuna, desde la juventud. Hiciste lo que más me convenía. Tu amor fue de mentira y es de honesto. Y al final ni te lo merecías. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Bueno, estoy con la garganta un poco jodida al final. Lo voy a cortar. Pero, wow, qué voces tienen estos dos. Qué bonita canción. Me encanta. A ti te valió madre. Qué grandes. Qué bueno. Es broma. No sabía que no iban a poder dejar de abrazarte por mucho tiempo. Así que venga para acá, por favor. Qué bonito. Qué bárbaro, muchachos. Pero bárbaros total. Ma, qué pena. Yo no puedo ver ese programa. Yo quiero ver ese programa. Hay muchísimo talento y creo que es un programazo. Estaba muy perdido porque confundo a la gente. Al no tener la certeza de quiénes son, veo a uno y digo, creo que es el padre de Lucero. Luego veo al otro y digo, ah, vale, estoy confundido. El que cantaba no era el padre, sino el hijo. Luego han enfocado al padre. O sea, un lío en la cabeza que te flipas. Pero bueno, me encanta porque luego me contáis todo, me explicáis todo. Se me aclaran las cosas. Además, luego voy buscando información. Lo que pasa es que esto es la reacción en el primer momento. Y como no lo he visto antes, pues evidentemente no voy a ir de sabio. O sea, lo que no sé, no sé. Gracias por estar al otro lado. Muchísimos besos a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.